No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada ¡Téguenle! Te recuerdo la universidad, güey. Sí, papo. Todas, Gerardo, todas de frente. ¡Piervelas! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Alguien cierre! que fue igual salen medias y y aquí y y y y y y Gracias por ver el video.